Hola, hola, ¿qué tal mis queridos maestros de dragones? Espero se encuentren muy bien. Ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito, una botanita o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este videíto. Arrancamos con esta partidita del día de hoy, mis amigos. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos la colección ancestral. Nos quedan 23 días, 10 horas y nos queda un día de delicia de dragón. Estoy bastante bien avanzado. Vamos a ver si podemos continuar con esa buena racha. Y tenemos tablerito de dragón. Aún nos quedan 12 días, así que de momento vamos bien. Y por acá tenemos colección de temporada. No puedo ver todavía. Estoy en la cuenta de Android. Y la más morre eterna, bueno, podemos conseguir pasecitos. Así que tenemos también esta oportunidad dorada que se va en 5 horas y 19 minutos en tiempo de que grabo el videíto. Yo voy en la posición 2,241. Bastante lejos de poder llevarme una recompensa. Y este es un evento que apareció. Desafío de héroe. Acaba de aparecer, pero necesitamos al dragón de Opalesciente. Y tenemos también concurso de grabados y recompensas diarias. Aparentemente todos tenemos tiempo para jugar, excepto por el de Oportunidad Dorada. Pero también por aquí tenemos el pase de Maestro de Dragones, temporada 53, que se va en 10 horas. No he reclamado una sola recompensa. Y la siguiente recompensa me la dan en 7,400 puntos. Tengo 6,700. Y ahorita las voy a reclamar. Antes de reclamar todas las recompensas, déjame gastar en el cofre ancestral. Tenemos 85 pases ancestrales. Vamos a gastarlo rápidamente. Le damos aquí al botoncito máximo de 7 talesmanes. Por aquí no tengo al dragón de Deco, así que estaría excelente si lo consigo. Dragón de Alas Naranjas y dragón de Melusina. Este creo que ya casi lo consigo. Y creo que lo acabo de conseguir. Le damos reclamar. Y está hermoso el dragoncito, pero me voy a llevar el pase. Si abrimos el siguiente set de 10 dragoncitos, no, 10 paquetes. Uy, ahí me dieron 10, 10 de estas piezas talismanes. Vamos a ver, aquí me dieron máximo de 7. Piezas legendarias. Vamos a darle a abrir 10 más. A ver qué es lo que nos llevamos. Y lo que hemos obtenido es nuevamente comida, piezas de dragones y máximo de 3 talismanes. Me parece bien. Me han estado dando buenas recompensas. Seguimos abriendo los cofrecitos a ver qué es lo que me ofrecen. Nuevamente tenemos piezas legendarias. No sé si pueda conseguir al dragón durante este videíto. Probablemente no, pero hay que gastarse los pasecitos ancestrales. Me faltó un clic para que se abriera el cofrecito. Vamos a ver, ya casi terminamos. Vamos por aquí. 3 piezas, 68, 7 talismanes. Está excelente. Espero conseguir un poquito más y de una vez llevarme algunas piezas del dragoncito ancestral. Y bueno, pues aquí seguimos abriendo todavía 3, 3, 3. ¿Qué más tenemos? Abrimos 10 más. Abrimos el cofrecito. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos, tenemos piezas, pases VIP. Piezas de melusina. 7 amuletos. Una pieza más de deco. Y voy a dejar esos 6 para el tablero de dragón en caso de que me pidan gastar pases ancestrales. Bueno, vámonos a la tienda. Y tenemos 187 pasecitos, no talismanes. Y uy, todavía me faltan otros 150. Vamos a gastarlos. Y ahí está, 455. Y si le hacemos un poquito más de emoción, tenemos ahí 460. Me hacen falta 30 piezas del dragón de Artobita para conseguir mi primer ancestral. Estamos bastante cerca. Y bueno, pues en cuanto me lo compre, pues estaré subiendo un videíto. Si te muestro en la tienda, en los hitos, pues llevamos gastados 768 pases. Y pues para los 800 está la siguiente recompensa. Bastante cerca. Pero me voy a esperar. ¿Y qué más voy a hacer? Bueno, lo que te decía o a lo que vine a hacer este videíto, que iba a ser un videíto breve. Y creo que ya me tardé más de lo necesario. Pero vamos a darle por aquí, ¿no? Ya me estoy equivocando. Le damos aquí el pase de Maestro de Dragones, temporada 53. Y comenzamos a recolectar todas las recompensas. Primeramente, 5 energías de portal. 10 decoraciones. 2,000 en oro. 2,000 en comidita. 6 energías más del portal. Una reliquia de eclosión. Son piezas de este dragoncito que olvidé su nombre, pero es, forma parte de la colección. Dragón de Augusto. Que es un Pennywise. Es un dragoncito como el de eso. Y si no has visto la película, pues es de terror. Y te decía, forma parte de la colección que está por aquí. Colección de temporada. Continuamos con los regalitos que hay por aquí en el pase de Maestro de Dragones. Tenemos por aquí 20,000 más en oro. 20,000 más en comida. Luego ya sube a 30,000. Otros 30,000. Está súper bien. 7 energías de portal. Aquí tenemos 10 decoraciones. Más dragoncitos. No, más piezas del dragón de Augusto. 50,000 en comidita. 50,000 en oro. Lo dije al revés. 5 energías de la arena. 25 gemitas. Por si le hace falta para algo, aquí hay 25. 10 decoraciones. 8 energías de portal. 75,000 en oro. 2 reliquias de eclosión. Tenemos 10 decoraciones. 5, ah caray, pues 5 cofrecitos de tipo común. Vamos a ver cuántos ornamentos nos llevamos. 46 ornamentitos. Está bastante bien. Y tenemos 5 reliquias de exploración. Aprovecho el comercial. Justamente estoy en el tesoro de temporada. No he logrado conseguir todavía algo o la primera recompensa. No creo que haya muy buenas recompensas. Así que pues hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Ahí tenemos un total de 775 para 1,000. Todavía me falta. Aquí conseguimos 45 más. Vamos en 820. Y justamente me regresé porque recuerda que aquí, bueno, pues está ese tesoro de temporada. Y aprovecho ahorita que me dieron reliquias. Pues ahí 16 gemitas. Está excelente. 16 gemitas. Excelente. Si gustas, pausale y verás ahí las gemitas. Y tenemos aquí otros puntitos más. Nos quedamos en 905. Si quisieras acelerar, pues utilizas una de estas reliquias. Y rápidamente acumula 60 puntos más. Vamos a hacerlo de nuevo. Para con eso alcanzar nuestra primera recompensa. No vayas a gastar las gemas. Me ha pasado. Me ha pasado 200,000 en oro. Cuando se traba el juego o algo, me ha pasado que hago algo que no quería. Y la siguiente recompensa serán piezas del dragón del norte. Ya tenemos ese dragoncito. Así que de momento, pues todo tranquilo. Vamos a salirnos de aquí. Regresamos a donde estábamos. Aquí al pase de maestro de dragones. Que está por acá. Me confundí. ¿Y qué más sigue? ¿Qué más sigo? 5 piezas de pase de dragón o pase de pieza de dragón. 5 decoraciones más. 7 pases de encantamiento. 5 reliquias de cultivo. Piezas de augusto. Como sabes, te quedas siempre a la mitad. Si no compras el pase. 100,000 en comidita. Una reliquia de huevo doble. Es así que me encanta. 100,000 en oro. Ahora sí viene un cofre de grabado premium. Espero me den un grabado de tipo raro, por lo menos. No, pura singular. Así que está bien, de todas maneras. 200,000 de comidita. 5 reliquias de cueva extra. Excelente. Y 250,000 en oro. Me hacen falta los 500,000 de comidita. Y tengo al dragón del mes. Que me da. Me fui mal. Me fui mal. Me fui mal. El dragón del mes me dará el 300%. Lo que significa que me daría, creo que 400 puntos. No estoy seguro. El legendario. Vamos a ver. Lo tengo aquí. Así que de cualquier manera lo vamos a eclosionar. Mis amigos. Regalito para todos ustedes. Eclosionando el dragón del mes. Que es el dragón de Opalescente. Y ese es mi dragón número. Vamos a ver qué número es el 485 de la colección en Android. Y que forma parte de alguna colección. No estoy seguro de cuál. Este me faltó el dragón de Bichuelas. Y aquí está el dragoncito del mes de noviembre. Pues vamos a eclosionarlo. Ya estamos aquí. Vamos a cerrar este dialoguito. Y ahí lo tienes. Checa nada más qué belleza de huevito. Le damos unos cuantos clics. Y aquí lo tienes. 400 puntos por ser el dragón del mes. Y 205 de coleccionista. Es totalmente nuevo en mi colección. Dragón de Opalescente. Le damos colocar. ¿Y a dónde me vas a mandar? Bueno, me manda al Estadio Pandraconeano. Lo colocamos por ahí. El juego se ataranta un poquito. Y recuerda que si completas los tres dragoncitos. Pues te llevas esas 100 gemitas que se ven por ahí. Bueno, pues yo espero conseguirlas. Le damos cerrar aquí. Y le damos de comer. De una vez me lo voy a llevar hasta el nivel. Uy, aquí como es un dragoncito que puedes utilizar en otro evento. Te recomiendo lo lleves hasta el nivel 40. Si tienes la posibilidad. Yo por lo pronto pues me lo voy a llevar rápidamente. Rápida, rápida, rápidamente. Hasta al menos el nivel. Yo creo que si me voy hasta el 30. Vámonos al 21, 22, 23, 24, 25. Ya casi llego al nivel 30. Perfecto. Y listo. Ahí está el nivel número 30. Y está en el Estadio Pandraconeano. Lo que significa que puedo activar el bonus que tiene este hábitat. Pero por ahora déjame pensar qué es lo que quiero hacer. Podemos equipar grabados también. Yo creo que de momento le voy a empezar a desarrollar sus habilidades en la academia. Primeramente esta y le volvemos a despertar a la par. Recuerda que cuando hagas esto de despertar pues no lo podrás utilizar en un lapso de 24 horas. Entonces pues ya lo puse a despertar y ya podemos participar en el evento desafío de héroe. Donde te puedes llevar al dragoncito de hocico real. Bueno pues la primera batallita va a estar súper sencilla. Contra un dragoncito de bajo nivel que mi chance le va a dar de atacar. Ahí está nuestra primera batallita. Y esperamos 53 minutitos para el siguiente evento o la siguiente batalla. Pero por ahora mis amigos yo me despido porque hemos hecho lo que venimos a hacer. No alcanzamos a cobrar la siguiente recompensa que son 500 mil. Necesitaría otra vez eclosionar al dragoncito o ganar 300 puntos. Pero ya no tengo suficientes dragoncitos. Solamente quise eclosionarlos de una vez. Y aprovecho ahí viene ya el dragón del mes. El dragón de cohete. Por aquí debo tener tal vez algunos huevitos todavía disponibles para eclosionar. Pero como te digo. O también puedes darte prisa utilizando reliquias de eclosión. Por ejemplo aquí tenemos este dragón de hierro. Pero como te digo necesito 300 puntos y son varios dragoncitos los que tendría que eclosionar. El dragón legendario me daría 100. En fin. ¿Qué es lo que puedes usar? Le voy a poner a eclosionar al dragón de león. Mira vamos a eclosionar a este dragoncito. Y ahí están 50 puntitos. Le damos colocar. Me manda por acá. También si necesitas dragoncitos. Recuerda utilizar los paquetes de cartas. Ahorita ahí tengo 106 paquetitos o pases de pieza de dragón. Ahí vamos viendo. Mira por ejemplo ahí se acerca este dragoncito de la derecha. Podemos alcanzarlo. Y le damos por acá. Ahí 12, 18, 7. Y bueno así también puedes conseguir dragoncitos en caso de que te hagan falta. No solamente. Y ahí está. Mira dos dragoncitos me dieron. El dragón de Robocluck. Y el dragón de Hucha de Cerdito. Y lo que te estaba diciendo y me distraje. Es justamente que si te vas a la sección de huevos. Le das eclosión y puedes utilizar alguna de las reliquias o también tu dragón de Cronos. Que ese ya lo utilicé. Mira ya está la habilidad. Vamos a darle por aquí. Y también ya está por aquí desafío de héroe. Vámonos a la siguiente batallita. Vamos a avanzar tanto como podamos. Y mañana puedo continuar avanzando en este evento. Cerramos el dialoguito. Y te decía aquí está. Le podemos. Déjame ver cuánto cuesta. También recuerda que el dragón de la semana tiene bonificación. Si lo obtienes. También tienes un incremento en puntos. Y vamos a hacerlo. Pues ya estamos aquí. Tenemos 77 reliquias. Uno. Y ahí me quedan 38 minutitos. Así que voy a ver un anuncio. Pues listo. Vimos el anuncio. Y ahora tenemos 30 minutitos menos. Nos quedarían 8 minutos. Puedo aprovechar para hacer alguna otra tarea en lo que pasa este tiempo. Una de esas tareas es avanzar con el evento. Ahora ya son dos dragoncitos. Los vamos a derrotar rápidamente. Ahí está oso polar. Lo derrotamos. Y la otra tarea que puedo hacer también es irme a la mazmorra para conseguir pases ancestrales. Ahí estaba la mazmorra. Me la asalté. Vámonos por acá. En la exploración. Creo que puedo avanzar un poquito por aquí. Vámonos hasta donde alcancemos. Y no me digas que voy a alcanzar un cofrecito. Si alcanzamos un cofrecito. Mira. Ahí me dan 10 gemas. Tal vez valdría la pena cambiarlas y comprar pasecitos. Pero por ahora me voy a ir por las gemas. El pase. Las gemas. El pase. Las gemas. El pase. Me voy a ir por las gemas. Porque vale la pena. Y bueno. Vamos a ver qué tenemos. Entonces te decía. Me quedaban 8 minutitos. Antes de que hiciera la pausa. Vamos a ver. Ahora faltan 6 minutitos. Perfecto. Pues el tiempo ha transcurrido. Tenemos listo a este dragoncito. Que se convierte en el 486 de la colección. Vean nada más. Qué chulada de huevito. Vamos a darle unos cuantos clics. Y aquí lo tienes. Un dragón totalmente nuevo. Que me dio 200 puntos de temporada. El dragón de cohete. De tipo épico. Con elementos fuego, metal y energía. Vamos a colocarlo en alguno de los hábitats de energía. Me manda a metal. Pero yo digo que en energía se verá mucho mejor. Por acá hay unos dragoncitos amarillos. Por acá está el dragón de rubí. Y vamos a colocarlo por ahí. Como te decía. Mi dragón número 486 de la colección. Bueno pues con esto terminamos este videíto. Vamos a darle de comer. Pero me despido de momento. Así que mira nada más. Qué horror se trabó el juego. No avanza. Así que yo solo te digo. Que si te gustó este video. Porfa regálalos un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido. Suscríbete y activa la campanita. Hasta aquí mis amigos. De momento. Yo me despido. Que sigan teniendo una excelente semana. Vámonos a seguir siendo buenas personas. Y nos vemos en el próximo videíto. Chao chao.